Natalia Sierra, ella es representante del Comité de Familiares de los Hijos e Hijas de Mayo. Gracias por estar conectada con nosotros. Ayer ustedes hicieron una denuncia pública y sobre esta, de alguna manera, se deja ver que hay una injerencia o una presión, una intromisión de Estados Unidos en la justicia ecuatoriana. ¿Qué les lleva a ustedes a hacer esta denuncia? Bienvenida Natalia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a Radio La Calle por darnos este espacio para poder denunciar. El juicio de injusto para nosotros contra nuestros familiares y las Hijas de Mayo, que se viene dando desde hace más o menos un mes, en esta última semana ha sido mucho más, digamos, permanente en las audiencias. En la primera audiencia, todos los testigos, policías de Fiscalía, todos en absoluto, sin ninguna excepción, contestaron a nuestros abogados que no les vieron cometer ningún delito a los procesados y tampoco planificar ningún delito. Eso de los seguimientos de hechos durante casi un año, en que fueron prácticamente espiados, nuestros hijos, porque no hubo autorización de juez para que se quede en reserva la investigación. Después de este primer día, ¿no es cierto?, donde quedó claro que no habían hecho absolutamente nada, al siguiente día trajeron a la supuesta víctima y testigo estrella de Fiscalía y esta muchacha dijo que ella conocía los nombres y apellidos de los procesados porque la Interpol colombiana le dijo y le indicó fotografías. Eso fue el testimonio de ella, es decir, en un claro comentario, diría yo, no controlado por Fiscalía, en que denunciaba ella que la Interpol estuvo atrás de este día y de este hecho, con las declaraciones de su testiga estrella y protegida, que además está en Estados Unidos, hay que decir, una testigo protegida, que tenía que estar aquí, entiendo yo, aunque no se le puede prohibir que salga del país, pero de repente está en Nueva York y está dando declaraciones desde eso. Al siguiente día de esta declaración, llegó a la sala de audiencias el fiscal José Córdoba, que me parece que es uno de los fiscales subrogantes, todo esto asegura, en compañía de tres funcionarios de la Embajada norteamericana. Entraron a la audiencia y si bien es cierto que la audiencia es pública, cualquier persona puede entrar, si nos sorprende que entren de esta manera, de la mano de Fiscalía tres funcionarios de la Embajada. Uno se preguntaría qué vienen, qué quieren, ¿no? Y además ha sido una presencia evidente. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos, o sea, que hay, aunque no se puede decir, ¿no es cierto?, porque es legal que vengan, pero obviamente que hay una presión de la Embajada a los jueces que están llevando adelante nuestro proceso. Esperamos que los jueces, como hasta aquí lo han mostrado, actúen en base a derecho. Ok, Natalia, buenos días. Natalia Jiménez les saluda. Ahora, ustedes en una parte del escrito mencionan que para que se haya, para que tengan el apoyo de la Embajada estadounidense, debieron haber comprobado que se haya cometido un delito de terrorismo. A más de la versión de la muchacha que nos comenta, ¿qué pruebas presentaron para que se pueda contar con este apoyo? Fíjese, las pruebas que presentaron ayer, ya que llegó el momento de presentar indicios. Primero, no trajeron ningún indicio físico de lo que se llevaron de los allanamientos. Entre las pruebas está 400 libros, de los cuales 300 son de autoría de Ernesto Flores, tres títulos, uno es Fundamentos del marxismo-leninismo, se llevaron como 200 ejemplares. Las Guarichas se llevaron como 60 ejemplares, que es un libro-novela que fue premiado por el municipio. Y otro libro de Ernesto se llevaron como 30 ejemplares que se llama La miseria de la democracia. Eso de Ernesto. De los otros chicos se llevaron libros de teología de la liberación, estudios de política, es decir, libros. Eso es lo que presentaron. Luego, lo más fuerte, ¿no? Luego presentaron, hicieron, hemos encontrado un explosivo, y cuando se le indicó que explique de qué se trataba al perito, dijo que era un volador, que se usa en las fiestas de pueblo. Banderas, dos lanzas, papeles, papelería del movimiento, porque son del movimiento bebarista y nunca lo han negado. Sí, chompas de Ernesto, tres ponchos, dos chompas, un pasaje de avión que él guardaba como recuerdo cuando viajó a Europa cuando era un niño, tenía guardado un pasaje de distancia. Estos se llevaron. Y para que vean lo impresionante de esta fiscalía, presenta ahí como prueba la cédula que Ernesto guarda de su madre, que fue asesinada en la época de F. Correa. Se llevaron la cédula de esa época como evidencia. Esas son las evidencias que han usado, agendas, ¿verdad? Entonces, claro, es un falso positivo judicial, además mal hecho, ¿no es cierto? Creo que no han aprendido de Colombia, porque Colombia es la experta en esto, sobre todo en la época terrorífica de Uribe, que empezó a hacer estos falsos positivos y falsos positivos judiciales. Esas son las pruebas que ha presentado. O sea, un seguimiento de diez meses en que los policías dicen que no les han visto hacer nada. ¿Verdad? Hay los testigos protegidos, supuestas víctimas que tienen una serie de contradicciones, ¿no es cierto? Que uno de los testigos protegidos y víctimas dice que estaba preparando, que tenía tres galones de gasolina para quemar a uno de los chicos y que al otro compañero indígena le iba a sacar todas las muelas y de repente dice que les tenía miedo y que tenía miedo a una chica. O sea, cuenta cosas como ya hemos denunciado, ¿no es cierto? Dice que estuvo con el segundo al mando de la segunda Marquetalia y que él le contó que Rafael Correa y que Arauz se entrenaron ahí y que este señor le enfrentaba al paisa, pero tenía miedo de una mujer. O sea, así de contradictorias son. En efecto, Natalia, ustedes en el documento hacen una inferencia, hacen una acusación, una denuncia también. Toman dos hechos y de alguna manera hacen un nexo causal de estos dos hechos. Una, la visita de la primera dama Jill Biden y ustedes dicen que justo en ese día de la visita fueron apresados los chicos del movimiento Guevarista y dicen que tenían que mostrar a Estados Unidos que estaban combatiendo en contra del terrorismo. Y la segunda diferencia o el segundo nexo causal hablan alrededor de la investigación llamada o el informe denominado León de Troya. ¿Qué les hace presumir? ¿Qué otros elementos tienen ustedes para hacer esta inferencia de estos dos hechos que de alguna manera ustedes buscan ahí o arman ahí una causalidad? Bueno, nosotros cuando les escogieron presto hace un año, obviamente nosotros comenzamos a analizar el porqué, ¿verdad? Y nosotros encontramos varios hechos. Yo soy socióloga y tengo la capacidad de hacer estos, digamos, análisis contextuales. Primero, hay que entender que en la región estaba a punto Estados Unidos de perder el gobierno de Colombia que ha sido el gobierno aliado siempre de la política norteamericana. El país de que más bases militares tienes y que de alguna manera está en una asociación con lo tanto. ¿Verdad? Y había el peligro que se cumplió, que pierde el gobierno y entre un exgerricero que es Pedro. ¿Verdad? Entonces, perdía eso y América Latina se estaba girando nuevamente hacia los gobiernos. Estados Unidos tiene una pelea fuerte, una, digamos, un conflicto geopolítico fuerte donde está perdiendo hegemonía frente al avance del eje euroasián, China y China. Entonces, si pierde Colombia, ¿qué le quedaba? A Estados Unidos. Le quedaba el país donde está un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal o necroliberal, en cierto sentido, que además ya había pedido a Estados Unidos que aplique aquí el plan Colombia en versión Ecuador. Por declaraciones del presidente, ¿no es cierto?, fue a pedir a Estados Unidos que le apoyen para implementar el plan Ecuador, que es una copia del plan Colombia que nosotros sabemos a dónde llevó, ¿no es cierto?, asesinatos de dirigentes sociales, descensores de la naturaleza, persecución de la disidencia política. En ese contexto llega la... del presidente de Estados Unidos y es como que tenían que mostrar algo para poder, digamos, conseguir que Estados Unidos le apoye la implementación del plan Ecuador. Y presentan y construyen este falso positivo judicial con el movimiento guevarista que además le conectan con el tema de los paros y le quieren conectar con el movimiento indígena. Hay dos dirigentes indígenas detenidos y aún encarcelados en el INPA, ¿verdad? Y luego en las versiones comienzan a decir que en los paros, ¿no es cierto?, dirigidos por el movimiento indígena, la gente está entrenada por la segunda mar de Italia. Es la denuncia. Además que quieren... que están controlando el CNE. O sea, mire, una cosa así de fantasiosa, ¿verdad? Entonces uno ve claramente que en el contexto del paro del año pasado comenzó a desarrollarse este relato, ¿no es cierto?, criminalizador cuando acusaron a la CONAE de que estaba siendo financiada por el TACORTAF, que ISA no era un dirigente, sino un cabecilla, que estamos frente al sendero luminoso ecuatoriano, que hay una guerrilla ecológica, que el problema son las guardias indígenas, etc. Es clarísimo. Es basta de analizar el discurso mental. Y luego, esto se confirma cuando en declaraciones de la posta, en los videos de los generales, estos denunciando, no sé si esto será cierto, pero habría que, ¿no es cierto?, hacer una investigación, denunciando que decidieron cerrar el León de Troya, que era la investigación donde estaba involucrado el cuñado del presidente y al que acaban de asesinar, con altos funcionarios del Estado, si se deciden cerrar esta investigación y lo dicen textualmente, y abrimos otra de lavado de activos, de lo que sea, para quitar la atención de esta investigación. Y curiosamente, por esa época, comienzan a investigarles a los miembros del movimiento de Barista, Tierra y Libertad. Entonces, digamos, no tenemos las pruebas, pero no se necesitan pruebas, son análisis, análisis de contextos, análisis de circunstancias, análisis políticos, de conectar hechos nomás, hay que conectar hechos, eso es lo que nosotros denunciamos. Y más ahora, ¿no es cierto?, que con las declaraciones de las supuestas víctimas, se quiere involucrar al movimiento indígena, se quiere involucrar al correísmo, con este caso de falso positivo judicial, y uno dice, bueno, ¿de dónde sacan estas barbaridades? O sea, además, se nota que están forzando las cosas, o sea, ¿a quién se le ocurre decir que Rafael Correa, a los 58 años, ha estado entrenándose en la segunda Marquetalia? O sea, ya hasta para mentir, hay que tener un poco de verosimilitud en lo que se dice. Cada vez es más descabellado los argumentos que saca la justicia. Ahora, Natalia, ¿cuántos continúan en prisión? ¿O cuántos semanas? Otra cosita. Ajá. Una cosita más que quería comentarles, que también es importante. El viernes anterior a que se desarrollen las elecciones seccionales y la consulta popular, este señor Vera, el hijo de Carlos Vera, saca un supuesto documental, dijo al principio, luego dijo que era una entrevista con los tres testigos protegidos de fiscalía. Y uno dice, ¿cómo tuvo este señor acceso a los testigos protegidos de fiscalía? ¿Cómo tuvo acceso? A no ser que fiscalía le dio el acceso. Por lo tanto, les da entrevista y se nota claramente que les hace decir cosas, que les monta otras cosas y esos testigos están contaminados. Y saca antes de las elecciones, dos días antes, ¿no es cierto? En una clara intención de influir en la votación, sobre todo en la votación de la consulta popular, ¿no? Para decir que se necesita toda la extradición y esto para combatir el crimen. Y luego descubrimos que en este video que saca, él pone una casa donde supuestamente viven las víctimas, en el sector donde viven las víctimas y es la misma fotografía que usa una propaganda de lazo para hacer propaganda del gobierno. O sea, es que es demasiado cínico. Lamentable toda esta situación y todos estos entramados que también se presta la justicia para esto. Ahora, como le preguntaba, ¿cuántos siguen en prisión? ¿Cuántos fueron detenidos? Y en esta última audiencia que tuvieron, ¿cuál es el siguiente paso? No le escuché bien, disculpe, se me cortó. ¿Ahí me puede escuchar bien? Ahí. Ya. ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos se mantienen en prisión? Y después de esta audiencia que supuestamente se prestó a la embajada para apoyar a este proceso, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, siguen todavía detenidos cuatro compañeros, Juan Carlos Bustamante, Edison, Omar Compo Verde y los dos compañeros indígenas, dirigentes indígenas, Carlos Carguachi y Silverio Cocha en la cárcel del Inca. Y Nelly Yacelga está detenida en una cárcel de máxima seguridad en la Tacuja. Ya, eso también temo. Luego de esto, estamos ya en prácticamente los dos últimos días de la audiencia de juicio, quizás mañana ya termine y bueno, ya tendrán que dictar sentencia. Nosotros hemos pedido la vigilancia al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional, a Derechos Humanos, para que realmente protejan al tribunal, protejan al tribunal de las presiones que pueden tener, ya vemos, no solo del gobierno y de fiscalía, sino de la embajada. Esperemos que los jueces actúen en ley, ¿verdad? Y en derecho y obviamente con todo lo que se ha mostrado, uno se pregunta, ahora yo me pregunto, bueno, primero con mi sofrío, ¿qué está haciendo Ernesto ahí? ¿Qué están haciendo todos estos chicos ahí que les han destruido la vida? Y que les han expuesto a que sean masacrados en las cárceles de la muerte donde nadie debería ser asesinado porque están privados de la libertad, no están sentenciados a muerte. ¿Por qué? Porque este gobierno quiere criminalizar la lucha social, quiere construir falsos positivos judiciales, quiere construir chivos despiatorios para tapar el desastre del gobierno que es y tapar su propia sociedad que tiene que ser investigada, ¿no? Esto, esto de León de Troya, el asesinato de Chever, tiene que ser investigado porque eso tiene mucho que ver con el desangre que está viviendo en Ecuador. Nos sumamos a tu indignación y a ese pedido ciudadano Natalia Fuerza y nosotros acá desde Radio La Calle les acompañamos antes de llegar nuestro fraterno, saludo a los familiares, amigos y a los chicos que lamentablemente están recluidos. Su pecado pensar diferente, su pecado haber escrito unos libros, su pecado ayudar a los barrios marginales de este país para que de alguna manera tengan la posibilidad de construir un futuro mejor. Ese es su pecado. Les estorba que haya gente que eduque a la ciudadanía para que tengan conciencia crítica. Ese es el pecado. ¿Y qué dicen? Pues que ahí en esos libros, en esos documentos se encuentra la materia prima de una posible guerrilla urbana, una cosa de locos. Toda nuestra solidaridad y apoyo, Natalia, estaremos pendientes de lo que sucede en el transcurso del proceso. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un buen día. Qué lamentable.